Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el motorsport internacional y bueno, ahora les voy a hablar del piloto estadounidense Ken Block porque Ken Block ya tiene una nueva casa se despide de Ford y dice hola a la marca alemana Audi bueno, como sabemos el piloto norteamericano y el fabricante automotriz alemán de los cuatro aros van a desarrollar innovadores proyectos y van a ampliar también los límites de la movilidad eléctrica y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos durante los años recientes se ha visto el conocido piloto Ken Block realizar todo tipo de acrobaces a los mandos de diferentes coches de la marca automotriz estadounidense Ford pero su acuerdo de colaboración ya terminó y ahora es otra importante marca automotriz que se hace con los servicios del norteamericano se dice esto ya que Audi será la nueva casa del protagonista de las gymkanas que todo el mundo conoce ahora el foco de atención recae sobre Travis Pastrana y la movilidad eléctrica, el nexo entre estos dos bueno, el comunicado de prensa indica que tanto Ken Block como la marca automotriz Audi van a trabajar juntos exclusivamente en el campo de la movilidad eléctrica y con efecto inmediato ambos van a desarrollar innovadores proyectos y van a ampliar los límites de la movilidad eléctrica y bueno, esto es lo que dice Henry Wenders que es el vicepresidente de la compañía automotriz de los cuatro aros Block tiene la capacidad de inspirar a la gente nos acompañará a nuestro camino hacia un futuro electrizante bueno, durante su primera visita a Neuburg el piloto norteamericano tuvo la oportunidad de ponerse a los mandos de un coche que siempre inspiró su carrera profesional el cual es el Audi Sport 4S1 cuando Block aún era adolescente el vehículo alemán este vehículo alemán asaltó Pais Peak precisamente en Estados Unidos y ahora pudo disfrutar de sus encantos aunque no ha sido el único coche que pudo conducir porque también se incluye en la lista los Audi V8 4 del DTM así como también el e-tron Vision Gran Turismo y el RS-tron GT la movilidad eléctrica es el futuro el coche eléctrico representa un salto adelante para nosotros como sociedad a la hora de crear algo que además de reducir emisiones creo que nos ayudará a hacer del planeta un lugar mejor pero no solo eso también se trata de rendimiento me encanta cualquier cosa que me haga ir más rápido los coches eléctricos pueden hacerlo en cuanto al sonido en cuanto al sonido tengo hijos a los que no les importa piensan que el sonido de los coches eléctricos es tan genial como el de los coches con mutión interna eso es lo que dice el mismísimo vlog bueno Audi es sinónimo de A a la vanguardia técnica de la técnica intentamos superar los límites cada día para crear el futuro de la movilidad nuestro objetivo es fascinar a nuestros clientes con un diseño progresivo una tecnología innovadora y un amplio ecosistema digital estoy encantado de poder de poder contar con Ken Block y su equipo en Audi bueno eso es lo que dice el director de desarrollo de la firma automovilística los cuatro aros o sea Oliver Hoffman ahora solo queda por ver cuando se va a ver a Ken Block en acción como parte de su nueva etapa profesional junto al automotriz alemán y bueno con esto me despido adiós camifuera chao